Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 29 de diciembre Santo Tomás Beckett, arzobispo y mártir Tomás Beckett era hijo de un empleado oficial En sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, de Canterbury Este se dio cuenta de que este joven tenía cualidades excepcionales para el trabajo Le fue confiando poco a poco oficios más difíciles e importantes Le ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado Lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia Todas las responsabilidades que se le encomendaban Se esmeraba por desempeñarlas lo mejor posible Su carácter alegre lo hacía atractivo y agradable en su conversación Sumamente franco, trataba de decir siempre la verdad Y de no andar fingiendo lo que no sentía Pero siempre con el mayor respeto Tomás, como buen diplomático Había obtenido que el Papa Eugenio III Se hiciera muy amigo del Rey de Inglaterra Enrique II Este nombró a Tomás con 36 años Canciller o Ministro de Relaciones Exteriores Su presencia en el gobierno Contribuyó a que dictaran leyes muy favorables para el pueblo Cuando tenía 43 años Murió el arzobispo Teobaldo Y entonces a Tomás lo nombraron arzobispo Muy pronto los pobres que allí recibían ayuda Eran el doble de los que antes venían a pedir limosna Por cuestiones administrativas Tuvo graves enfrentamientos con el Rey Y un 29 de diciembre Cuatro sicarios lo asesinaron A los tres años fue declarado santo Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Todo fue con los ojos driven a correr 吗 Y recordaba Tuve haber Quiero ser santo Señor